Vita Dolce Vita Dolce, pecadores bajos del cielo a flabaches de noche Porque aunque tú les perdones ellos no te dan la gracia Estilo Dirty pero elegancia, Versace, Gucci, Guarache Chucky en el parque, no hables conmigo Que yo no vine para hacer amigos Vine a hacer mi diligencia y hasta entonces aquí sigo El diablo está de testigo, que aquí ya se chute el trigo Hijo de puta, esto es lo que pasa si juegas con el ludo patán Se pon las ratas que te quitan la plata y te dejan en bancarruta Tu sal por pata, frenos con dos negras, tu cara en la banderita Pongo el nombre de la clica, después me pongo una queca Tiki-taka, nunca se presume de lo que se peca Mi boca seca y tu braga se empapada en muñeca Esto en la calle, quien todavía no lo sepa que se calle Molto bene, satanas en los genes y este flow va mi ADN Créeme, que esto la creen de la creme Cuando se me va, se me vienen ideas que no convienen Derrochando cienes y gastando más de lo que se tiene Haciendo el lío pa' que haiga lujo, compadre Digo a esos perros que así no morden no ladren Que así no saben no hablen Cuidado si te me cruzas por si se me cruza el cable No seas tan amable, conciencia culpable Pero estilo impecable Te he volcado una mitad y estoy en busca del doble Apostando al nueve rojo, ni me miren ni me hables Que traes mala vibra, a mi me sobran pelotas Tú haces el suego como vibra Anduve perdido por culpa de la niebla Márcale el norte a esta brújula Que voy a tirar del fondo hasta la cúpula Puta bruja, a mi no me enredas porque yo soy magranuja Moral baja, a llegar al final del cuento no le busques moraleja